Muy bien, estamos con Juan Carlos Retucci, un periodista de Capitán Sarmiento, a quien obviamente le agradecemos que nos dé estos minutos para conversar, para contarnos un poco sobre todas las cosas, cómo está la ciudad, la localidad. Queremos que, bueno Juan Carlos, primero muy buenos días, ¿cómo estás vos? Hola Eli, buen día, feliz día. Muy bien, nosotros aquí trabajando como todos los días, seguramente vos también, bueno, hoy también estás haciendo esto que amamos, ¿no? Exacto. Bueno, Juan Carlos, esta comunicación justamente es para que nos hables un poco de Capitán Sarmiento, que nos cuentes, sabemos que tiene varios casos con coronavirus positivo, queremos que nos cuentes, bueno, ¿qué tenés de información sobre estos casos? ¿Cómo están las personas? ¿Qué es lo más importante? Claro, mirá, hace 10 minutos 15 nos informaron de un nuevo caso positivo, ya sumamos 26 aquí en Capitán Sarmiento, están todos bien, hasta hace una semana había solo una persona internada en el Hospital San Carlos, pero la internación era porque tenía un poquito de neumonía que esta persona ya tenía, no es que lo generó el COVID-19, estuvo unos días y bueno, fue, luego recibió el alta, ya está en su casa, las 26 personas están en sus hogares, la gran mayoría asintomáticos, nadie tiene un problema, nadie tiene fiebre, vos te imaginarás, aquí somos una ciudad muy pequeña, alrededor de 20.000 habitantes, más o menos nos conocemos todos y bueno, yo les mando a los que conozco y que sé que tienen COVID positivo y uno de ellos me decía, dice, aunque vos no lo quieras creer Juan, dice, es menos que una gripe, acá en ningún momento tuvimos fiebre, bueno, esto en ese caso, por supuesto, en otros, como sabemos, ha causado la muerte, no aquí, gracias a Dios, pero me decía que nada, ellos están normal en sus casas, haciendo sus tareas, sin poder salir, porque tienen COVID positivo, pero están en perfecto estado de salud y eso se replica en todos los casos, los 26, en realidad los 25, porque este último dato fue de hace poquito, no tengo demasiada información, pero según el informe en video que nos brinda la doctora Anabel Piquer, integrante del comité de crisis, están todos en perfecto estado de salud. Bueno, nos alegra muchísimo y esto que comentás sobre los síntomas, yo no soy infectóloga ni doctora ni nada que se le parezca, pero se ha escuchado muchísimo que el COVID-19 en algunas personas no es tan grave, por decirlo de alguna forma, y están en buen estado de salud las personas contagiadas, eso es la verdad que una buena noticia. Claro, uno es entendible que si te dicen que vos o algún familiar tuyo tiene COVID-19, lo primero que uno hace es amargarse, entristecerse, porque nadie lo quiere tener, pero de todas maneras, por lo menos los casos acá, en Capitán Sarmiento, son todos leves, se sabe que los tienen porque se hicieron un hisopado y dio positivo, porque después el estado de salud de ellos son excelentes, no tienen ni fiebre, y esto es real, no tengo por qué mentir, que se encuentran bien. De todas formas, no es para nada agradable que te digan que tenés el positivo del COVID-19. Totalmente. ¿Cómo está la gente con respecto a la empresa? Porque sabemos también que todo comenzó en alguien que se contagió trabajando o estando allí. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo está la empresa? ¿Están trabajando actualmente? En realidad acá se cree que el comienzo no fue en Granja Tres Arroyos, se cree que fue fuera de Granja, lo que pasa es que hay tanta gente trabajando en la empresa que también se esperaba que el virus llegue a Granja. El intendente Javier Iguazel siempre dijo que acá se esperaba que llegue, o por Granja, porque hay mucha gente trabajando de toda la zona, o en el sistema de salud, porque hay profesionales y médicos que también trabajan en otras ciudades y podían traer el virus. Acá, como te digo, Granja empezará a trabajar normalmente a partir de este lunes. Hubo una muy importante reunión hace dos días atrás. Estuvieron intendentes de la zona preocupados, porque acá hay casos de gente que trabaja en Granja de San Antonio de Areco, de Arrecifes, de Carmen de Areco también. Hubo gente de la región sanitaria cuarta, Walter Martínez, el doctor Walter Martínez, el cual tuvo oportunidad de hacerle una nota hace también dos días atrás. Gente de Granja, delegados de los trabajadores, y bueno, gente de Senasa también. Y hubo un comunicado por parte del doctor Martínez, diciendo que estaba todo bien, que Granja había hecho las tareas que se solicitaban, para que la empresa pueda trabajar en forma normal, brindándole tranquilidad a los trabajadores y a las familias de los trabajadores. Igualmente, hay algunos empleados que todavía tienen un poco de miedo, incluso el doctor, te cuento, Eli, nos decía que eso, que vuelvan a trabajar, él no puede asegurar que el virus pueda volver a ingresar a Granja. ¿Por qué? Porque por más que se tomen todos los recaudos en la empresa, de hecho, cuando vos entrás, te toman la temperatura, alcohol en gel, ahí la empresa Granja, Tres Arroyos, desde el día uno ha tomado todas las medidas, pero bueno, podés ser asintomático, no podés tener fiebre, vas a trabajar. Mientras están trabajando, las medidas de distanciamiento están. El único tema es cuando llega el momento de almorzar. En el comedor, las cámaras de Granja Tres Arroyos han registrado a empleados tomando mate entre sí, por ejemplo, sin el tapabocas, juntos, abrazándose, dándose besos. Entonces, también, no solo está lo que la empresa tiene que realizar en materia de seguridad, sino la responsabilidad de cada uno de saber que esas cosas no se pueden. Uno imagina que si se hace en plena tarea, también se hace fuera de casa. Mirá, de los casos infectados, hay gente que estuvo tomando mate, que estuvo compartiendo todo un día, sin los cuidados que se recomiendan, y se fueron contagiando. Eso no ocurrió dentro de la empresa, ocurrió fuera de la empresa. Igualmente, estos casos son muchos, preocupan a todos, más allá que, como hablábamos hace un ratito, ninguno tiene ningún problema de salud, están todos en sus hogares. Bueno, muy bien. Otra cosa que es importante, esto que decías vos, ¿no? ¿Qué dicen las autoridades de salud? Porque eso es siempre una palabra importante en estos casos. Y vemos que se han contagiado muy rápido, como que el contagio es acelerado. Mirá, acá nosotros, te imaginarás, estamos en forma permanente en contacto con ellos. Siempre fueron diciendo que ellos estaban preparados para que el virus, cuando el virus llegue, siempre dijeron que el virus va a llegar. En una pandemia mundial, no hay nada que diga que a Capitán Sarmiento el virus no iba a llegar. Se sabía que iba a llegar, como creo que a todas las ciudades, creo que del mundo. Ellos siempre dijeron eso, que se están preparando. Y estos días, estos casi 80 días, en los cuales acá no hubo ningún caso, se fueron preparando, el hospital se preparó. Acá se hicieron cinco simulacros en todos estos días, de gente que tenía el COVID positivo, en realidad el simulacro no había nada, pero se estuvieron trabajando, se estuvieron perfeccionando. En el hospital se compraron respiradores, en caso que se pueda utilizar. Aquí hay un club con 36 camas, preparados, por si en algún momento se llega a necesitar. Se compraron más de 10.000 barbijos, los que tienen que utilizar el sistema de salud. Aquí en ese sentido estamos todos tranquilos, porque además son profesionales destacados, los cuales uno confía ciegamente en ellos. Así que estimo que en sistema de salud y desde el municipio se ha aportado lo que se necesita. En ese sentido no vamos a tener problemas. Juan Carlos, como periodista, ¿vos cómo ves a Capitán Sarmiento? Digo, ¿la gente tiene miedo? ¿Está asustada? ¿Está tranquila? La gente mayor tiene miedo. Esto creo que en todas las ciudades, o la gran mayoría de las ciudades pasa. Sabemos que la cantidad de gente que muere normalmente es gente mayor, o gente con algún problema. La gente mayor sí tiene miedo, y yo te diría casi en el 100% de los casos se cuida. Es difícil ver gente de 70, 80 años en la calle. El tema, mirá, hoy a la madrugada, a dos y pico, una señora me mandó un video de gente que estaba, por ejemplo, comiendo un asado fuera de su casa con el frío que hacía. Tengo un video aquí en mi celu, no lo publico porque se ven chicos, y bueno, eso hay que respetarlo. Pero se ve mucho movimiento, mucho más del que uno cree que tendría que haber. Ahora, me dice la policía, con razón, que es muy difícil determinar quién sale de gusto y quién va a la farmacia, a un supermercado, a una ferretería, que son los lugares en los cuales se puede trabajar. Acá se había, por ejemplo, liberado el que quería salir a caminar, podía hacerlo de 12 a 4 de la tarde, en tres lugares determinados, digamos, casi a las afueras de la ciudad en algunos. El que quería jugar al padel podía hacerlo, el que quería jugar al tenis también, uno contra uno, porque no había casos. Ante la llegada del coronavirus, con los casos confirmados, eso se volvió todo atrás. Ahora, por ejemplo, las tiendas ya no trabajan, los comercios de venta de electrodomésticos trabajan, pero solo en forma virtual, no pueden abrir sus puertas. Entonces, se volvió atrás en muchos aspectos. Igualmente, los casos fueron aumentando. Hace dos viernes, llegaron los primeros dos casos. Hoy tenemos 26, así que el contagio sí fue masivo, fue muy importante. Totalmente. Juan Carlos, me quedo con esto de que vos me decías, las personas infectadas, no me gusta decir infectadas, pero bueno, las personas que se contagiaron de coronavirus están bien. ¿Son gente mayor, gente de mediana edad, de todas las edades? Gente joven. Yo te diría en todos los casos. El más grande debe tener 50 años, 55 años. Y no todos son de Granja Tres Arroyos, esto vale decirlo. Sí los primeros, los últimos, los primeros 12, de los primeros 12, 11 fueron de granja. El resto, no sé este último porque, ya te digo, fue muy actual. Los otros fueron familiares directos de esos trabajadores de granja. Que compartieron un mate, bueno, como decíamos, uno en la casa también tiene que tomar mate solo, no lo tiene que compartir porque uno no sabe si lo tiene o no, más allá si tiene o no síntomas. Así que los primeros fueron trabajadores de granja y el resto son familiares directos, hijos, esposas de algunos trabajadores de granja. Lo bueno es que normalmente gente joven la que trabaja, gente sana, por eso es que yo creo que acá no va a pasar. O sea, si pensamos en gente que esté mal, con respirador, que se muera, acá en Capitanza Miendo no va a pasar, por lo menos en estos casos que hoy tenemos. Ojalá, ojalá que así sea y que se puedan recuperar muy pronto y que sea solo un mal momento. Juan Carlos, con respecto a los trabajadores, como vos sabrás, hay algunos trabajadores que están aquí en las empresas de nuestra ciudad de Salto. ¿Tenés algún dato sobre si ellos pueden trabajar, no pueden trabajar, están viajando? Lo que sí sé es que mientras tengan el permiso para salir de la ciudad, aquí hay controles, como en todos lados, sobre la Ruta Nacional Número 8. Yo creo que si tienen permiso para... Esto es un trabajo. Si van a trabajar a Salto es porque la empresa de allá está habilitada para trabajar. De aquí yo creo que sí, que están yendo. No te lo puedo asegurar porque no es algo que los conozca. Pero si tienen la autorización nacional como para viajar a otras ciudades a trabajar, estimo que no va a haber problema, salvo que no los dejen entrar en el ingreso a tu ciudad. Acá, por ejemplo, hay 170 trabajadores de Arrecifes que vienen a Capitán Sarmiento. Y aquí se les permite el paso porque van a cumplir su función diaria, van a trabajar. Y si la empresa está habilitada para que eso suceda, no habría motivos para los cuales no se los dejen entrar. Además, hay libre circulación en el país, es constitucional, así que no sé hasta qué punto se puede prohibir que alguien de otra ciudad, salvo que obviamente tenga el coronavirus, a los cuales hay que hacerle otro tratamiento, pero es muy difícil que no dejen entrar en una ciudad a alguien que viene de otra a trabajar, no es que va de paseo o a pescar. Exacto. Juan Carlos, la verdad que nos alegra muchísimo escucharte y escuchar que la gente que tiene COVID-19 está bien, que en realidad no tienen los síntomas fuertes que han tenido otras personas. Y esto, como vos recalcabas, que tenemos que seguir cuidándonos, pero ¿cuál es tu opinión con respecto a toda esta situación desde que arrancó la cuarentena? Digo, como periodista has visto, seguramente ya has escuchado diferentes informaciones o estadísticas. Como periodista, ¿qué te pasa a vos con respecto a esta situación? ¿Crees que tenemos que cuidarnos pero también existe la paranoia o es realmente así como se escucha? Mirá, yo creo que la paranoia en Capitán Sarmiento existía hasta que tuvimos cuatro casos y te explico por qué. Al estar todo bien, al no haber nadie en el hospital, nos damos cuenta que si uno se infecta, como vos dijiste, y la palabra no es linda, si uno se contagia o tiene COVID-19 positivo, no es que nos vamos a morir. Mirá, acá hay un doctor que tiene 70 y pico de años, que es el director de salud y director del hospital San Carlos. Una persona con una trayectoria inmensa, una persona muy respetada en la ciudad. Y él siempre me dice, Juan Carlos, mirá, de 100 personas positivas de COVID-19, de 100, acá tenemos 20 y pico, bueno, no estamos tan lejos tampoco, teníamos hasta hace una semana cero. De 100 positivos, el 80% se curan en su casa tomando un paracetamol. 80 de 100 positivos. De los 20 que restan, 15 tienen que ir al hospital por algún problema que pueda llegar a tener, menor, que también se curan. O sea, tenemos 80 más 15, 95 que se curan seguro y que no se van a morir seguro. Esto en un porcentaje, ¿no? Del 5% que resta, es probable que vayan a otra atención, un poco más complicada en el hospital, que necesiten a lo mejor en algunos casos respirador, van a terapia. Tampoco significa que esos 5 se mueran porque la terapia está para intentar salvarlos. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista que nos cuenta el doctor, no es para la paranoia general, no es para volverse locos. Igualmente, siempre es mejor no tener que tener. Y además, Eli, eso es sobre 100 casos positivos. Imaginate, a lo mejor vos o yo, en estos momentos tenemos COVID-19 positivo y no lo sabemos porque no presentamos ningún síntoma. Entonces, a lo mejor hay 100 casos positivos y a lo mejor hay otros 100 casos que no sabemos que lo tenemos en caso de ser portadores del virus. Lo que pasa es que vos sabés bien que esto vende. Entonces, vos ves los canales de televisión, sabés que vende, que la gente mira, que estamos todos atentos a ver qué pasa. Venden en Brasil cuando cavan las fosas, que lamentablemente es real, ojalá esto fuera mentira. Esto vende. El doctor también me decía, dice, yo puedo ser positivo y vos negativo. Que tomemos mate no significa que yo te contagie. Significa que hay posibilidades grandes que te contagien. Pero, viste, vos estás, a lo mejor acá pasó, ¿eh? Gente que tomó mate con uno positivo y ya está loco, cree que tiene COVID positivo, y no es así. Una persona positiva puede contagiar en promedio a tres más. Si vos estás en tu casa y son cinco y vos tenés COVID positivo, no contagias a los cinco. Contagias de promedio a tres. Puedes contagiar a dos o a cuatro. Esto nos lo dijo el doctor. A mí me encantaría cuando terminemos, te paso el número, porque la verdad que vos lo escuchás y te da una tranquilidad del hombre con datos oficiales, no es que se les ocurrió a él. Te da una tranquilidad que creo que la gente que te sigue tendría que tenerla si es que hay algún vecino allí nervioso por esto del COVID-19. Esto también es importante que vos decís, sobre todo porque lo dice un médico. Yo siempre digo, yo no soy doctora, así que no puedo hablar del tema, pero sí le consultamos a gente especializada en el tema y realmente es preocupante, más que nada, el después. Porque este miedo, yo escuchaba realmente en el día de ayer justamente a una chica muy joven que me decía que ya estaba encerrada y que tenía miedo de salir cuando se terminara la cuarentena o cuando esto se aplacara un poco. También eso, ¿no? Tener en cuenta las emociones y cómo va a afectar en la gente mayor, en los niños, en los chicos, en los adolescentes, cómo afecta emocionalmente, cómo van a... ¿Se entiende eso a lo que voy? Digo, a esto de decir, decir la verdad, decir cómo son los datos, cuáles son las verdades, eso está más que claro. Ahora, no generar este terror, pánico, este miedo, porque también como vos decías, hay gente que es asintomática y es probable que tal vez tenga el virus y no lo sepa. Mirá, acá el comité de crisis, que te digo, hay un montón de profesionales que lo integran, hay una parte de salud mental, hay un número de teléfono que nosotros todos los días publicamos a disposición de la gente, por si alguien tiene algún problema, mental, me refiero a esto de estar tantos días encerrados, que pueda llamar desde el comité, desde ese sector, se comunican, lo aconsejan, llaman por teléfono, si es necesario, hacen alguna llamada virtual, si es necesario, se encuentran con esta persona, manteniendo la distancia, y todo lo que ya sabemos, y ese número suena bastante seguido. Hay gente que está muy preocupada por esto, nosotros también intentamos hacer notas con profesionales al respecto, profesionales que nos dicen que hay que estar tranquilos en todos los casos, que hay que preocuparse hasta cierto punto, no demasiado, porque nos terminamos volviendo locos todos, y bueno, mucho más ahora que nosotros tenemos, no digo un caso todos los días, pero más o menos. Entonces, hay que estar tranquilos, yo digo que, mirá, si a vos te dicen que tenés que estar encerrado, en tu casa, con tu familia, con tus cosas, qué mejor, no es que tenés que, yo doy un ejemplo, siempre burdo, pero que me parece que está bueno, no es que te dicen que tenés que cavar un pozo de 100 metros por uno de onda, te tenés que quedar en tu casa, mirando tele, escuchando radio, disfrutando de tus hijos, tu familia, nada más, y aquellos que tenemos que salir por trabajo, bueno, usemos el barbijo o tapabocas, el alcohol en gel en todo momento, mantengamos la distancia de dos metros, si yo tengo COVID positivo, y vos no, y estamos a dos metros, por más que no usemos el tapabocas, yo no te contagio, si mantenemos los dos metros, no te contagio, entonces, es una enfermedad difícil, si ha matado gente, si sigue matando, pero si nosotros mantenemos todas estas medidas, no nos contagiamos, entonces, seamos inteligentes, si yo veo a un amigo, y le voy a dar un beso, como lo hago toda mi vida, ahora no se lo puedo dar, confío en mi amigo, porque uno sabe que si tuviera algún problema, llamaría al comité de crisis, iría a hacerse atender, pero no le demos el beso que le damos siempre, no nos juntemos a comer, porque hoy no se puede, por más que seas amigo, acá han festejado cumpleaños, y se han puesto fotos en Facebook, por ejemplo, y vos decís, no lo podés hacer eso, no subir la foto, no podés festejar el cumpleaños, no estemos todos juntos, entonces, hay que tenerle respeto a la enfermedad, claro que sí, por supuesto, muchísimo respeto, pero también hay que tomar las medidas, y si tomamos esas medidas, no nos contagiamos, entonces, vamos a respetar lo que nos piden que hagamos. Exacto, yo siempre digo también que cuidarse no hace mal, nunca hace mal cuidarte, nunca hace mal, no te va a hacer mal ponerte alcohol en gel, mantener las distancias, y bueno, y no juntarnos, sobre todo como vos decías. Juan Carlos, muchísimas gracias por todo esta info, esperemos entonces que los contagiados no sigan aumentando, encapitanza deamiento, y que los que ya están contagiados realmente puedan evolucionar favorablemente, y que dentro de poco podamos hacer otra conexión, contándome que todos están bien, y que han salido de esto. Eli, ojalá, para mí ha sido un gusto charlar con vos, quedo a tu disposición, el día y la hora que necesites información de aquí de Capitán Sarmiento. Igual, que tenga buen día. Gracias, hasta luego.